Señor, ¿lo agarro ocupado? La verdad, la verdad. No. ¿Qué sucede? Pues que las cocholatas están muy ansiosas con eso de lo de las encuestas. ¿Y? Pues que están cometiendo muchas torpezas. Mire. Es una vergüenza. Es de pena ajena. Y falta mucho tiempo para el 24. Es que se van a acabar hundiendo solos. ¿Qué hacemos? Pues hay que entretenerlos. Le pido a Bad Bunny de que venga a México, al Zócalo. ¿Cómo crees, señor? ¿Sabe lo que cuesta? Este... No le podemos pagar. Pues no va a venir. Espero que tenga otro plan. ¿Un plan B? No quiero ser aguafiesta, señor. Pero es que todos sus planes B son malísimos. Soy un mago. Me acompaña Chams, el payaso de las cachetadas. ¿Por qué el payaso de las cachetadas, eh? Para nuestro siguiente acto, vamos a necesitar... ¿Qué? Habla bien. Para nuestro siguiente acto, vamos a necesitar la presencia de un volunt... Claudia, todavía le digo voluntario. Ya estás aquí encima. Pásate, pues. Silencio. Algo pasó. Aplausos. Aplausos. Mi hermano... A gusto. Atado. De pies y mano. Oye. ¿Qué pasó, señor? ¿Cómo era? ¿Cómo que cómo era? Resiste, Adán. Aplausos. Señor, con cuidado, eh. En los ensayos no le salió muy bien. No me va a temblar la mano. Estuvo a punto. ¿Estás bien, Chelito? Ya me lo dejó todo espantado. ¿Qué dice? Mira, así está asustadísimo. Señor, yo creo que ya es hora de terminar, eh. Yo nada más... Desaparece esa cosa. ¿Qué cosa? El INE. Señor, ya le dije que desaparecer el INE no es ningún truco de magia, eh. Entonces, ¿qué es? Pues es trampa. ¡Pues es trampa!